Hola, el día de hoy aprenderemos cómo crear una sesión virtual para nuestra videoconferencia. Para esto, dentro de nuestro curso, nos vamos a dirigir a la opción que tiene el nombre de videoconferencia. Y en este espacio nosotros podemos crear nuestra sesión. Hacemos clic en el botón con el mismo nombre. Y ahora nos aparecen estas opciones en la cual nosotros vamos a colocar el nombre del curso. Y colocaremos el número de la sesión. Luego, más abajo, podemos seleccionar la fecha de disponibilidad de nuestra clase. El inicio, podemos aquí colocar la hora. Y en finalización, de igual forma. Podemos también hacer que esta sesión se repita de forma periódica, haciendo clic en repetir sesión. Y podemos seleccionar aquí si será de forma diaria, de forma semanal o de forma mensual. Podemos aquí ver cada cuánto se va a repetir, cada dos semanas, cada tres semanas. Y también podemos seleccionar los días en los que se podría repetir. Seleccionamos en finalizar instancia, luego de 10 repeticiones o en una fecha específica. Luego, tenemos la opción de admisión temprana para que el estudiante pueda ingresar de forma anticipada a la sesión. Si la clase estuvo programada para las 11 de la mañana, el estudiante podrá ingresar a partir de las 10 y 45 para que pueda validar que no tenga problemas de conexión, de cámara o de video. Luego, tenemos la opción de ajustes, donde podemos visualizar el rol predeterminado del asistente. Todos los estudiantes van a ingresar con el rol de participante. Es por defecto. No consideramos que se deba modificar esta opción. Luego, en grabación, se debe marcar la opción permitir descargas, para que el docente cuando inicie la grabación en su clase, luego pueda ser descargada. Hacer anónimos los mensajes de chat es necesario. Permiso del moderador. Mostrar imágenes de perfil únicamente para los moderadores. Si desean, podrían marcar esta opción. Permiso de los participantes. Por defecto, está ya marcado compartir audio, compartir video, publicar mensajes de chat y dibujar en la pizarra y los archivos. Si desea que los estudiantes no tengan esa interacción al momento de que el docente está editando su clase y está mostrando algo en la pizarra, se debería quitar esta opción. Y luego también podría volverla a habilitar. Habilitar telefonía en la sesión. Está marcada por defecto. Chat privado. Los participantes solo pueden chatear en forma privada con los moderadores. Podrían marcar esta opción si lo consideran. Los moderadores supervisan todos los chats privados. También podrían marcar esta opción si lo consideran. Sesión de gran escala. Más de 250 personas. No es necesario ya que todas las sesiones o clases virtuales están programadas como máximo para 40 estudiantes quienes se encuentran inscritos en la sesión. Filtro para blasfemias. Se puede marcar esta opción, ocultar blasfemias en mensaje de chat. Y por último tenemos la opción de asistencia. Este informe de asistencia se debe marcar la opción compartir información sobre la asistencia con LMS. Y luego se habilita esta opción. ¿Qué es lo que va a considerar mediante la sesión cuando el estudiante ingresó 5 minutos tarde? Se le va a marcar como tarde. Y si es 20 minutos después de la sesión que el estudiante ingresado se le va a marcar como ausente. Se puede modificar esto de acuerdo a como considere cada uno de los docentes. Podrían ser 10 minutos y aquí quizás 30 minutos. Luego tenemos el tiempo requerido en la sesión para que lo marque como asistencia. Por defecto está el 50%, pero si ustedes desean lo pueden colocar al 80%, que el estudiante estuvo conectado el 80% de la sesión para que lo marque como asistencia. Luego hacemos clic en crear y de esta manera se habrá creado mi sesión en la cual los estudiantes van a poder incorporarse simplemente haciendo clic aquí y haciendo clic en el botón unirse a la sesión. Eso sería todo. Gracias.